¡Feliz aniversario! ¡Feliz vigésimo cuarto aniversario! ¡Asentamiento Humano Virgen de Chapi! ¡Y fiesta patronal en honor a nuestra Virgen de Chapi! ¡Gracias a los mayordomos Robinson Yaranga y esposa Flor de María Wilcawa Durán! Este sábado 22 de octubre, en la loza deportiva del Asentamiento Humano Virgen de Chapi, a tres cuadras del Banco de la Nación, Manchay, desde las seis de la tarde... ¡Anda diciendo que quiere dejarme! ¡En vivo, Su Majestad! ¡Mi tequila estoy tomando! ¡Mariflor Gómez! ¡El fenómeno, Adrián el Cazador! ¡El grupo Dulce Alegría, Alegría, de Víctor Guzmán! ¡Grupo Misterios de Ocobamba! ¡Con ellos, Irma Quispe! ¡Estoy llorando con su amor! ¡Sahid Chávez! ¡Orquesta Nuevo Sonido de Oro de José Cunyas! ¡Desde las seis de la tarde! ¡Con el mejor escenario, potente sonido, seguridad garantizada! ¡Sábado 22 de octubre! ¡Vamos a celebrar el feliz 24º aniversario del Asentamiento Humano Virgen de Chapi! ¡En la loza deportiva! ¡Ahí te esperamos! ¡Adiós! 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 Gracias.